bienvenidos amigos al lanzamiento de Venn VR Adventure un juego bastante esperado y que técnicamente hace justicia a la oculus quest porque esto es un port ya que este juego había salido hace tiempo en pc pero acá los desarrolladores han hecho un increíble trabajo porque no sólo han porteado el juego sino que han logrado una increíble resolución y sombras dinámicas que no tenía la versión de pc entonces acá lo primero que vamos a encontrar una vez que entremos al juego que lo descarguemos porque debo comentarles también que el peso es bastante bastante grande este juego pesa 8 gb entonces bueno vamos a tener esta tabla a nuestra derecha que la podemos coger como pueden ver acá y tenemos tres ranuras de progreso esto es bastante bueno porque aquí cada quien puede hacer su perfil dentro de una misma cuenta entonces vamos a seleccionar miren aquí con la mano la primera casilla vamos a colocar mi nombre y es muy 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 intuitivo todo ok entonces seleccionar modo de juego y aquí ya nos dice el nombre de la partida y acá vamos a tener 20 vidas al inicio más puntos de control 50 runas nos va a dar una vida y 10 cofres nos va a dar una vida esto es en el modo normal ok si nos vamos al modo difícil tenemos que vamos a tener nada más 10 vidas al inicio menos puntos de control 100 runas para una vida y 20 cofres para una vida ok ok luego que seleccionemos nuestro nuestra ranura de archivo nos vamos a encontrar con una introducción bastante breve donde nos van a explicar por supuesto recuerden que el juego tiene español porque tiene diferentes idiomas disponibles nos van a explicar toda la historia de ven y pues luego ahora nos encontramos en lo que es el entrenamiento pero un entrenamiento bastante rápido a ver aquí vamos a tener texto en nuestra mano izquierda cada vez que la voz nos hable vamos a girar nuestra mano si queremos leer ya que bueno las voces están en inglés pero los subtítulos sí están en español hay un checkpoint frente a ti, tienes que activarlo usando el botón de ataque perfecto aquí vas a aprender cómo saltar por varios obstáculos para seguir adelante recuerda todo lo que te dije antes y vas a estar bien ok estos señores es el entrenamiento que bueno es bastante rápido y te da una idea de toda la mecánica del juego y la perspectiva que tiene por ejemplo aquí tengo a Ben salto acá y ahora tengo que girar para verlo allá porque yo estoy en un entorno totalmente 3D de verdad este estilo de juego para la plataforma que es de verdad es increíble entonces rompemos las cajas algo que me gusta también es que el entrenamiento es bastante rápido no tenemos un molesto tutorial y bueno siempre vamos a estar en una nave como pueden ver acá se ve bastante precioso y acá podemos usar la tablet como nos indicó la chica para ir a los ajustes del juego o cambiar algunos ajustes y acá podemos seleccionar las misiones por supuesto están bloqueadas porque debo ir pasando cada una de ellas y acá siempre vamos a tirar de la palanca hacia adelante para poder comenzar la misión de verdad es increíble sobre todo el aspecto técnico que han hecho acá es increíble la resolución y bueno vamos a comenzar la primera misión así que vamos a ver un juego de verdad bastante hecho y que justifica el peso que tiene que son 8 GB ok hemos llegado a lo que es el primer mundo este nivel lo habían visto en la beta pero ya esto es el juego completo y miren aquí está Ben yo estoy dentro de la nave con él entonces miren aquí la estoy controlando y lo que nos había explicado la chica acá tenemos reloj en mano izquierda reloj en mano derecha en la mano izquierda vamos a ver la cantidad de personajes que tenemos que ir rescatando en cada nivel por ejemplo en este nivel hay 10 entonces son 10 criaturitas que debemos salvar aquí siempre nos sale un mensaje de algo nuevo las cajas por ejemplo las azules las cajas azules contienen un puñado o un lote de runas y en las amarillas hay vidas ok entonces aquí vamos a ver en nuestro reloj derecho la cantidad de runas que hay en el nivel entonces vamos a ver esto creo que es la cantidad de vida ¿no? si 0.21 ok entonces miren otra cosa que han solucionado ya en el juego final porque era un bug que estaba en la beta que las sombras se las sombras dinámicas se perdían al girar mucho entonces desaparecían pero ya eso no va a ocurrir en el juego final entonces vamos a ir haciendo un breve recorrido por algunos niveles para que puedan ver lo genial y lo mágico que es este juego aquí hay que explorar bastante he rescatado al primer personaje la primera criatura y se me marca acá en la mano izquierda como pueden ver en naranja ok entonces miren cuando yo voy a agarrar runas por ejemplo aquí dice 12 y ahora dice 13 las cajas ok aquí llevo 10 cajas de 117 y hay que explorar muchísimo porque hay que ir buscando todo en cada nivel entonces miren fíjense acá por ejemplo ok y fíjense aquí está otra criatura que tenemos que rescatar ok y la vamos a ver acá ahora dice 2 de 10 es de verdad un juego bastante increíble ok aquí nos avisan de unos nuevos enemigos setas venenosas pueden gasear a fin y tienen dos puntos de salud usan ataques poderosos para matarlos de un golpe ok punto de control aquí está el enemigo ya lo hemos eliminado aquí con mucho cuidado ok snatcher presiona el gatillo para cerrar ok esto es un nuevo enemigo vamos a ver este que está aquí es el snatcher lo hemos matado aquí tenemos la tercera criatura aquí la tenemos tenemos 34 runas y 33 cajas ok ok acá estamos nuevamente en la nave y nos van a dar los resultados del nivel ok 139 runas 114 cajas me faltaron 3 cajas por cierto 10 criaturas y vamos a ver porque ahora podemos seleccionar miren ahí tenemos regiones 3 regiones aquí tenemos los resultados del primer nivel y aquí en el botoncito nos vamos ahora al segundo nivel que ya está desbloqueado así que en marcha ok ahora sí vamos a ver ya llegamos al segundo nivel a ver estos arrores se pueden romper efectivamente ah hay runas en ellos tenemos cajas y jarrones tenemos que estar pendientes vamos a ver si estas vasijas se pueden romper si podemos interactuar con ellas pero no tienen runas la nave se está yendo ok aquí también son 10 criaturas y tenemos 2 empezando ok aquí la estatua despertó y nos indica que vayamos para allá este nivel está muy bonito está muy genial de hecho ya les voy a mostrar algo vamos a ver si podemos interactuar aquí ah si se puede romper increíble increíble la inmensidad del mundo como se ve todo el fondo es increíble y también el vacío menos que estoy sentado porque este juego se juega sentado de hecho tenemos una silla virtual para jugar pero también lo pueden jugar de pie si así lo prefieren yo de hecho este nivel la primera vez que lo probé en la beta lo probé de pie y no hubo mayor complicación e incluso en la Galificia juego ya se encuentra disponible en la oculus store de hecho nunca pasó por la aclac porque es que el trabajo que hizo esta gente es tan increíble que nunca tuvo que pasar por ahí creo yo y este juego tiene un costo de 30 dólares o 30 euros es uno de los juegos grandes y bien que lo justifica porque ustedes saben que de acuerdo el valor del juego muchas veces es la calidad la música es increíble otro punto a favor de este juego de verdad la banda sonora es increíble se siente muy épica se siente muy épica como los juegos de antes de plataformas de verdad algo muy bien cuidado muy bien hecho la parte sonora también del juego no sólo los gráficos no sólo las físicas no sólo los controles sino también la música verdad que increíble trabajo han hecho acá miren aquí tenemos cajas muy cerca y otra plataforma la profundidad increíble ok así si llegamos a los finales de este nivel es increíble esa estatua es gigante no tiene que decir lo que puede estar esperando por ti justo alrededor de la esquina he detectado a unos ikais escondidos El tercer nivel está increíble, se ve algo infernal, me gusta, así que vamos a ver qué tal nos va acá, ok, aquí hay menos runas y menos cajas, pero eso puede implicar que sea más difícil el nivel. Ok, como un snatcher, también, de verdad, 30 dólares o 30 euros muy bien pagados en un juego prácticamente de consola, como les dije ya este es un juego que había salido en PC, ahí tenemos la primera criatura. Y también una información bastante importante que sale en la descripción de este juego en la Oculus Store y que me ha hecho llegar también la desarrolladora es que necesitamos entre 5 y 6 horas para completar toda la aventura. Así que es un juego completo para quienes se quejan de que algunas experiencias o la mayoría de experiencias de realidad virtual son muy cortas, muy breves y que no hay experiencias de consolas. Pues aquí tienen un claro ejemplo, wow, esto está bajando. Para completar este juego, Bain VR Adventure, se necesitan entre 5 y 6 horas. Uy, esto me recuerda a un nivel de Banjo Kazoo y algo que quería comentarles es que después que juegas una experiencia como esta, por lo menos esto es un juego de plataforma que ya venimos viendo durante toda nuestra vida en diferentes consolas, diferentes generaciones, pero cuando lo juegas en realidad virtual ya de verdad te acostumbras a esto y ya ver un juego de este estilo pero en una pantalla plana de verdad que no, no es tan satisfacción. Bueno, o sea, ya al llegar a este nivel de realidad virtual queremos más porque es una evolución a la perspectiva de los videojuegos. Ay, 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 esto se parece al nivel de Banjo Kazoo, ¿eh? Tiene una similitud muy, ay, 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 ay. Ya después que juegas que juegas realidad virtual a la aventura plataforma, ay, volver a ver un juego plano como que no entusiasma mucho. Este juego, miren, está increíble, tengo que ver acá, o sea, todo el entorno está a mi alrededor como en la vida real. Bien. Un poco. Ah, miren, una criaturita escondida. Ok, da un poco de vértigo porque estamos altos, ver hacia abajo da un poco de vértigo pero no marea, no produce náuseas, es increíble. Ok, este es el cuarto nivel y debo comentarles que los tiempos de carga son bastante breves, de hecho este nivel es el que más he visto que tardó en cargar y fueron apenas como unos 10 segundos. De verdad que hasta en eso han trabajado muy bien, entonces el entorno, las texturas, miren. Esto es increíble y este tipo de niveles a mi me gusta, algo así tipo maya, me hace recordar incluso la primera fase de Banjo-Tui. Tiene una similitud, ok, tenemos punto de control, vamos a ir primero a la izquierda, el colorido es increíble, Dios mío, guau. Y me mataron increíble también, los Snatchers me mataron. Vean, hay un nivel de detalle increíble. Ok, esos Snatchers no los voy a matar. Ok, Crash Bandicoot, el primero. Ok, por poco. Ok, por poco. Bien, en esta parte del nivel se ve increíble. El colorido y la iluminación. Ay, 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 nuevos enemigos. Se ven asquerosos. Ok. Ay, 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 ay. Ok, bueno, este es el final del nivel. Ok, miren como se mueven los árboles. Porque llega la nave. Ok, me faltaron dos criaturitas. La primera y la número 7, ok. 115 de 122 runas y 83 de 87 cajas. Bien, amigos, tras haber jugado cuatro niveles completos, de verdad, yo personalmente les recomiendo muchísimo este juego. Aunque no necesita presentación porque es un juego bastante esperado. Y como les dije, salió hace mucho tiempo en PC, pero acá ahora en la Oculus Quest, tratándose de un procesador móvil, han hecho un trabajo muchísimo superior, muchísimo mejor que lo logrado en PC. Como las sombras dinámicas, la resolución y haber trasladado todo el juego, de verdad, increíble. Se necesitan, como les dije, de 5 a 6 horas para completar toda la aventura. Y el precio es de 30 dólares o 30 euros. En la descripción de este video van a poder encontrar toda la reseña oficial y el enlace de compra, por supuesto, para que lo puedan obtener directamente desde la Oculus Store. Este juego está saliendo hoy, se está estrenando hoy 12 de agosto del 2021. Así que no duden en comprarlo porque es una experiencia de las más increíbles que vamos a tener por ahora en Oculus Quest. Entonces, yo por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal. Si aún no lo han hecho, recuerden apoyar con un buen like, compartir cualquier duda, dejarla abajo en los comentarios. Y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Suscríbete al canal!